Aquí aparece el equipo, el equipo argentino. Atagio que creo que agarró a sus chiquitos, imagino. Esa rubiecita hermosa es hija de él, sí. La señora esposa está dentro también del terreno. Aquí está Boca en la cancha. El pilotazo de Insúa, vi lo que deja pasar, ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Bataglia, señores. A los dos minutos del primer tiempo, Boca 1. Once Calda 0, Bataglia lo hizo. Y en el soto. Gago. Insúa, otra vez con Gago, pica Cardoso. Insiste Gago, metió para Rodrigo, vino para Cardoso. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Neri Cardoso. A los siete minutos del primer tiempo, Boca se está quedando con esta final de ida. Le gana a los once Caldas. Dos a cero, Cardoso lo hizo. Siete minutos, va. Allí la mete Insúa, viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol!